Hablando un poco de tu equipo universitario, ha prestado todas sus instalaciones para que, si el gobierno así lo desea, pueda trasladar o a pacientes enfermos o a personas con necesidad. Un poco qué opinión te genera todo eso, que los clubes estén tomando este tipo de conciencia y medidas. Sí, sé que algunos clubes se han sumado, la U, Alianza, creo que algunos clubes más, pero creo que la verdad muy orgulloso, muy bien, ya que en estos momentos uno no representa al equipo, sino representa al Perú y la verdad orgulloso de que se puedan sumar con tal apoyo.